Deadpool 3. ¿Qué es lo que se sabe oficialmente de esta nueva película? Es que tenemos a Ryan Reynolds reencontrándose con John Levy, que fue su director no solamente de una, sino de dos películas, de Free Guy, de The Adam Project, y evidentemente reencontrándose con Hugh Jackman luego de haber protagonizado de alguna manera lo que había sido Wolverine, X-Men Origins, y hay un grupo de actores que ya se habían anunciado, el regreso de Morena Bacarin como Vanessa, Rob Delaney como Peter, Stefan Kapisik como Colossus, también teníamos a Brianna Hilderbrand como Negasonic Teenage Warhead, y también Shioluki Kutsuna como Yukio, y un par de también actores secundarios del universo de Deadpool, Leslie Uggams como Blind Al, y también Karen Sonny como Dopinder, el taxista. También se había, bueno, evidentemente confirmado el regreso de Hugh Jackman, y estarían sumándose como nuevos integrantes del elenco, Emma Corrin, que se había rumoreado que iba a ser la antagonista principal, y Matthew McFaden, que si no me equivoco viene de Succession, y evidentemente de otras series y películas, cuyo personaje aún no se ha revelado, pero lo último que había sentido que podía ser un agente del TVA, de esta unidad de control del tiempo y variantes que habíamos conocido en la serie de Loki, y que se va a estar estrenando el 3 de mayo del año que viene, supuestamente. La están filmando ahora, no deberíamos esperar mucha demora, salvo que esta semana que empiece, está confirmando el comienzo de una huelga de actores, ¿no? En cuanto a la huelga de escritores no debería haber mucho problema, porque obviamente el libro ya se terminó, el signo de interrogación es, ¿qué tanto esto puede afectar la parte improvisacional? Ryan Reynolds en teoría no podría improvisar en el set, ¿cómo se puede controlar eso? Es una pregunta, y algo que ya se sabe también es que va a ser clasificación R. Este actor, Karen Sonny, dijo en una entrevista recientemente que es una Hard R, o sea, clasificación R dura, y estuvo comentando que, a diferencia de las películas anteriores, el MCU es más estricto de lo que había sido Marvel and Fox, y que él no tiene acceso 100% a todo el libreto de la historia, solamente algunas porciones nada más de lo que él va haciendo. ¿Cuál es la otra novedad que se ha confirmado hace unas horas nada más? Que vamos a tener el regreso de Jennifer Garner interpretando a Electra, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta versión de Electra que conocimos? No habíamos tenido un cameo de ella en el 2003, ¿no? En la película de Ben Affleck interpretando a Daredevil. Ella la tuvimos en el 2005, donde Ben Affleck tiene una pequeña participación, y esto fue revelado a través de un anuncio de Maximum Effort, esta compañía, este estudio de Ryan Reynolds, y dijo que le daba la bienvenida a Jennifer Garner al MCU, que estaría haciendo su debut en Deadpool 3, y evidentemente es... es la confirmación de algo que ya se había escuchado, que iba a ser una película de multiverso, que iba a ser una película de viajes en el tiempo, que iba a ser una película de jugar con todo lo conocido alrededor, principalmente de lo que habíamos visto del MCU, perdón, de Marvel en el costado Fox, y de alguna manera la confirmación de que efectivamente esta va a ser la No Way Home de Marvel en Fox. Mezclado, sazonado, con diferentes elementos del MCU también. En este tuit dijo Moms of Future Past, Welcome to Deadpool, Jennifer Garner, compartiendo una foto de la película de Adam Project, que había sido dirigida por el mismo director de esta película, John Levy, donde ella hacía de la madre de su personaje, Brian Reynolds, cuando era niño. ¿Qué me parece esto? Y bueno, digo, responde a lo que la película evidentemente va a querer ser, por lo que se ha comunicado extraoficialmente, esto nada más va a ser un breve cameo, aparentemente ya lo estuvo filmando, ¿por qué lo anunciaron ahora? Tal vez porque sabían que se iba a filtrar tarde o temprano. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué tanto más vamos a querer jugar con estas películas que estuvieron saliendo antes de que Disney se estuviese haciendo de Fox? Ahora, hablamos un poco de los rumores que existen en materia de cameos. No sé si amerita esto para poner spoilers, porque yo realmente no sé. Nadie sabe, nadie sabe si estos actores van a estar saliendo o no. Déjenme ajustar nada más en la parte de los gráficos. Le bajo esto por acá. Está lo de spoiler ahí, pero tal vez hay otro que se ve un poquito mejor. Ponemos por acá. Ok. Vamos a poner el cartelito de spoilers. De nuevo, esto es simplemente rumor, cosas que se escuchan por ahí, alguna especulación de mi parte, pero nadie, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a estar pasando y no en esta película. Ok. En líneas generales, trato de mantener un poco al margen de esto, pero ya están saliendo de nuevo estas noticias oficialmente. Ya se está escuchando el redoblar de algunos rumores hace un buen tiempo atrás. Y este tipo de películas siempre, siempre, siempre guardan sorpresas bajo la manga y falta, de nuevo, mucho para estar revelando qué va a estar sucediendo. Y otro punto también, el hecho de que sea una comedia y que sea una comedia clasificación R creo que hace estos detalles menos spoiler si terminan dándose en el sentido de que al final del día no es tanto wow, me va a arruinar o no arruinar la sorpresa, sino es el tema de qué van a hacer con eso. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Cuál va a ser la broma? ¿Cuál va a ser el spin? ¿En qué medida van a estar utilizando eso? Más allá de una cuestión narrativa que es integral para que el resto del plot funcione me parece que todo va a ser más diversión que otra cosa. Algunos rumores que están ahí dando vueltas es el regreso de Patrick Stewart y el señor Ian McKellen. Digo, a estas alturas no sería una gran sorpresa. Son caras bastante frecuentes en todo lo que tiene que ver con el mundo de los hombres X. El resto miembros del equipo original se ha especulado con el tema de Halle Berry porque se la vio con un corte de pelo que podría ser interpretado como parecido a Storm que ella podría estar regresando también. Hace unos días el rumor de Channing Tatum interpretando por primera vez en live action a Gambit algo que se había promocionado en su momento. ¿Se acuerdan de aquella foto de aquella Comic Con donde teníamos a todos los actores de películas de Fox de los originales los que habían venido después de The First Class y hasta Channing Tatum película que al final no estuvo sucediendo y es una posibilidad sobre todo porque Channing Tatum ya ha tenido alguna participación en alguna película de Ryan Reynolds y en esta película de Free Guide dirigida por este mismo director John Levy y evidentemente en la parte de la comedia puede aportar muchísimo. Del lado del MCU no habría sorprenderse si apareciera Benedict Cumberbatch como Doctor Strange con todo este tema del multiverso que estuviéramos viendo a Owen Wilson haciendo su personaje de Mobius como decía recién esto de que su unidad estaría involucrada y que sería un poco la justificación de cómo Deadpool puede estar saltando de aquí por allá y también aparentemente la actriz que le da la voz al personaje de Miss Minutes este relojito también se ha llegado a rumorear y esto de Jennifer Garner empieza a abrir otros interrogantes uno dice ok vamos a tener a esta Electra eso quiere decir que vamos a tener a la Electra también que hayamos visto en la serie de Daredevil que vamos a tener a ese Daredevil de Charlie Cox o si directamente ese espacio lo vamos a estar lo va a estar ocupando alguien como Ben Affleck lo cual al final del día sería muy curioso si Ben Affleck termina participando en dos películas de multiverso realizando sus personajes de superhéroes de alguna manera consecutiva después de lo que vimos en The Flash y más interesante sería si lo viéramos a Nicolas Cage haciendo de Ghost Rider después de que vimos ese cameo fugaz en The Flash también realmente absolutamente todo puede pasar como también podría pasar ver a Wolverine en algunos trajes que no lo hemos visto anteriormente está por ahí el rumor de que tal vez esté utilizando por primera vez no solamente interactuando con el traje amarillo como se había ticiado en aquel final de The Wolverine sino que se lo estuviera poniendo yo creo que de nuevo en una película que es una comedia clasificada R y que Ryan Reynolds va a tener bastante control para jugar dentro de ese universo todo es posible y ese tipo de cosas lo aleja más de algo como Logan estuvo hablando recientemente James Mangum el director de esa película que él lo siente como algo totalmente lejano a Logan y que lo están en el libreto justificando en esto de cómo podemos separar de lo que hicimos antes y cómo podemos proteger y mantener a Logan en ese pedestal que evidentemente se merece que es tan importante para Mangum que es tan importante para Hugh Jackman también si ustedes recuerdan aquel video que hice especulando del futuro de Wolverine en su momento hace muchos años atrás antes de que saliera Deadpool 2 yo dije que tenía la posibilidad de que no fuera necesariamente Logan no fuera necesariamente Wolverine sino que fuera el actor Hugh Jackman quien interactúa con el personaje de Deadpool y en aquel video también de alguna manera estuve sirviendo como de precursor a lo que íbamos a ver en Deadpool 2 porque tiré la idea de que bueno qué pasa si Deadpool viaja al pasado interactúa con su versión anterior que habíamos visto en X-Men Origins Wolverine y después en la película me sorprendí porque realmente estuvo pasando algo bastante similar otro signo de interrogación que habré de esto es un problema esto de los multiversos digo está cansada la gente de los multiversos yo creo que lo que muestra el fracaso de Flash y lo que muestra el éxito de Across the Spider-Verse es que la gente está dispuesta a seguirse embarcando en ese tipo de aventuras y películas de ciertas películas de superhéroes y respaldándolas multiverso de la locura fue un éxito realmente de taquilla si puede estar evidentemente Nuevo Home también si puede estar cumpliendo otras cosas y supliendo algún tipo de demanda y despertando esta parte fanboy febril como fue la película de Spider-Man si se logran proteger esos secretos y son cosas más o menos relevantes en el tiempo y no algo como Michael Keaton vuelve como Batman que evidentemente funciona con aquellos que ya tenemos no sé más de 30 y pico 40 y pico de años y si no es DC como dije la semana pasada como que si es DC es un problema lo pueden hacer todos si es DC no termina funcionando del todo bien y la otra pregunta que me hago es ok hacemos esto la Nueva Home de Fox traemos a buena parte de los actores originales ok barro le sacamos jugo explotamos esto hacemos una buena taquilla no sé pasamos los mil millones de dólares ok genial que tanto está pagando ese éxito que tanta consecuencia de ese éxito se va a pagar el día de mañana cuando se quieran presentar las nuevas versiones de estos personajes porque ya todos estábamos pensando ok cuando vamos a ver a los nuevos hombres X cuando vamos a ver al nuevo Logan y ponerlos por delante ahora si fracasa es un problema y si es éxito es un éxito también es un problema porque ahora ok que actor si ya era difícil antes llenar los zapatos de Hugh Jackman con este personaje ahora se le va a hacer más difícil si tiene esta interacción con el público para que esté más fresco en su memoria no lo comenté pero también es una posibilidad que algunos de los actores que hayan interpretado a algunos de los miembros de los cuatro fantásticos en las películas de Fox también participen y después de nuevo como puede afectar eso si otro actor el día de mañana se ha anunciado y no es John Krasinski que lo vimos en Multiverso de la Locura no es alguno de estos actores de los cuatro fantásticos dudo que den que cambien el mal sabor de boca que dejaron vamos a decir esas películas de Fox el día de ayer pero es un poco de riesgo es un poco de riesgo y veamos a ver como termina resultando todo este experimento muchachos que expectativas tienen ustedes con la tercera parte de Deadpool déjenme saber en los comentarios adiós Gracias.